Queremos contarles que estamos muy contentos porque pudimos poner en valor un quirófano que teníamos en arreglo, que es doble, que no es el mismo quirófano de siempre, sino que es uno doble. Es un trailer más grande con el cual el día 28 de febrero, haciendo mención al día mundial de la esterilización de las mascotas, vamos a comenzar con la planificación de nuestra salud animal. Nos tomamos el tiempo para hacer las cosas como el intendente nos lo pidió, profesionalmente, y teniendo todo lo que se necesita para salir, no solamente con lo que es castración, sino también con lo que es vacunación y desparasitación de los animales. Va a ser en el CAP de Félix Bogado donde vamos a arrancar. Además de eso, van a ser los dos días 28 y 29. Va a estar trabajando el trailer fijo ahí y va a estar durante dos semanas, va a ser ese día y la semana siguiente. Y nos va a acompañar también el stand de salud humana, haciendo todo lo que significa concientización de salud zoonótica para el ser humano también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!